Un amigo de la popular Francesca la profeta, quien falleció la noche de viernes en Brooklyn, Nueva York, denunció que se creó una cuenta falsa en internet para pedir dinero, horas después de la muerte de la joven. Y en Seven Lives, como está identificado en la red social Instagram público, todavía no se ha hecho ningún gofundme. No han puesto nada. Ahora fue que se comunicaron con la mamá. No se lleven de eso, no le den nada a nadie, que hay gente poniendo eso, gente que ni siquiera la conocían, explicó el joven, quien en otros vídeos expresó su pesar por el deceso de la profeta. La profeta falleció tras sufrir un ataque de asma. Se dio a conocer por los ocurrentes vídeos que compartía en sus cuentas de Instagram, Facebook y en su canal de Youtube. La espontaneidad era parte de su diario vivir.